Historias que van afectando a todos los puntos también de Madrid, como esta que hemos encontrado y que vamos a contar entre los 78 fallecidos. La historia de Juan Antonio Palomino, la de un joven apasionado de los deportes y del Real Madrid, cuya vida se apagó el miércoles en ese accidente en Santiago. Natural de Cormenar Viejo, este mediodía ha sido incinerado. Su muerte ha desatado una auténtica oleada de solidaridad también a través de las redes sociales, José Antonio. Vicente, la verdad es que Juan Antonio Palomino Alfaro ha generado una corriente de solidaridad y de simpatía en las redes sociales que se impropía de una persona anónima, absolutamente normal como era él. Y esto se ha debido particularmente a su simpatía, a su personalidad, dicen que era la alegría de la huerta, pero sobre todo a su madridismo, madridismo pasional, confeso, era abonado del Real Madrid de baloncesto y no se perdía un partido. La familia nos ha permitido ver el féretro y hemos visto como encima había una bufanda del Real Madrid. Nos han pedido que transmitamos sus gracias a todo el madridismo y en particular a la institución del Real Madrid. Atrás han quedado varios días de pesadilla, de dolor en Galicia, a la espera de que les confirmaran la muerte de su sobrino. Esto nos lo han contado los tíos y lo que nos han dicho es que les queda el consuelo de que iba a Galicia feliz y de que, por tanto, murió feliz. Al final, solo al final, entenderán por qué esta crónica de despedida lleva música. Créanme que así lo hubiera querido Juan Antonio, que tenía 31 años y trabajaba de administrativo en una constructora. Su infancia no fue precisamente fácil. Quedó huérfano siendo un niño y le criaron sus abuelos que para él siempre fueron sus padres y sus tíos sus hermanos. Un contratiempo que, lejos de hundirle, le hizo fuerte. Le convirtió, nos contaban hoy algunos amigos, en un tipo especial, con encanto, con Ángel. Eso me ha llamado la atención mucho y estoy seguro de que le vamos a echar muchísimo de menos. Madridista al 100%, sentía cada gol o cada canasta de su Real Madrid. Sobre todo, era un apasionado del baloncesto. No se perdía un partido en vista alegre. Era, digamos, uno más de la familia blanca. Y así se lo han hecho saber algunos jugadores, como el tuitero Arbeloa, que le ha dicho adiós en 140 caracteres. Y si el Madrid fue su pasión, la música fue su devoción. Música británica, of course. Me podías preguntar lo que quieras y te hago una clase magistral. Sobre todo de música, cualquier tipo de música, independiente, comercial, lo que quisieras. Su gustos musicales lo defendía, su equipo de fútbol lo defendía. O sea, él era una persona que todo lo que le gustaba lo defendía a muerte. Y con Juan Antonio Paromino Alfaro, no solo se va un madridista, no solo se va un apasionado de todo lo que huela o suene a Reino Unido, como buen mod que era. Se va, se fue, un tuitero activo. ¿Qué digo? Hiperactivo. Que sí, que caía bien. Tenía su personalidad y caía bien y, no sé, era especial. Por cierto, la canción que suena era su favorita, Live Forever, de Oasis. Esa en la que Liam Gallagher dice, quiero vivir, no quiero morir. Lo dicho, Juan Antonio, Live Forever.